The Lemon Obsession Me siento agobiado Y es que soy tan rico y estoy tan bueno que claro ¿Sabe, doctor, que todo el mundo me acosa? Les ve por todas partes, ay, qué horrible Estoy, estoy, estoy obsesionado Esa es la palabra Oye, ¿qué querrán de mí? Radical Nose ¡No! Lemon Obsession Es la fresco sin gas By the Radical Fruit Company Let's Radical